Umar Farouk Abdulmutayab, el nigeriano acusado de intentar hacer volar un avión estadounidense el día de Navidad, se declaró inocente el viernes ante un tribunal federal de seis cargos que podrían costarle la prisión de por vida. Vestido de camiseta blanca y pantalones beige, Abdulmutayab, de 23 años, se enfrenta a seis cargos, entre los cuales intento de asesinato e intento de utilización de armas de destrucción masiva contra 290 personas que viajaban en el vuelo Amsterdam-Detroit de Northwest Airlines el 24 de diciembre. El joven resultó con quemaduras de gravedad debido a que llevaba los explosivos adheridos a su cuerpo y debió pasar varios días en el hospital. La audiencia tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense Barack Obama anunciara una serie de medidas para mejorar el intercambio de información de los servicios secretos y reforzar la seguridad. El ataque fallido provocó duras críticas al sistema de prevención de atentados.